Esta semana, en una audiencia judicial a puertas cerradas, la jueza sandinista Gloria Saavedra confirmó el juicio político por el presunto delito de conspiración que se lleva a cabo contra el obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, quien está preso desde agosto del año pasado. Conversamos con el Dr. Humberto Belli, sociólogo, exministro de Educación y autor del libro Buscando la tierra prometida, Historia de Nicaragua, 1492-2019, sobre las repercusiones del juicio político contra Mons. Álvarez y esto fue lo que nos dijo. Humberto, esta semana el régimen remitió a un juicio político al obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, mientras lo mantiene bajo arresto domiciliario por los supuestos delitos de conspiración contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas. ¿Hay algún precedente de un juicio político contra un obispo en Nicaragua o en América Latina de este tipo? Yo creo que en ninguna parte del mundo, sobre todo por el secretismo y la ausencia total de evidencia de los cargos que se le están haciendo. Aún en los países comunistas del este, durante la década del estalinismo y del control comunista de Europa Oriental hacían pretensiones, es decir, de juicios, pero lo hacían públicamente con cámaras. Ya los habían inducido confesiones de los acusados, pero por lo menos se establecían pruebas, había cierta publicidad. Ahora tenemos juicios totalmente en la sombra, totalmente cerrados, sin ninguna información sobre detalles de las acusaciones. Porque, por ejemplo, si le están atribuyendo la propagación de noticias falsas, nosotros pues como público nicaragüense y el mundo entero quisiéramos saber qué noticias falsas propagó Monseñor Álvarez. Que digan, el día tal, tal cosa, dijo tal cosa y eso es falso porque no ocurrió. Conspiración. Conspiración significa cuando dos o más personas se reúnen para, en secreto, planear acciones contra la seguridad del Estado. Esa es la definición jurídica internacional. A ver, ¿dónde están las pruebas de la conspiración del obispo Álvarez? ¿Con quién se reunió en secreto? ¿Y qué es lo que planearon? Es decir, son acusaciones insostenibles, sin pruebas, donde además se ha incurrido a no permitirle a abogado defensor en qué país del mundo, cuando alguien es acusado, no tiene acceso a su abogado defensor. En Estados Unidos lo primero que ocurre cuando te echan preso es dejarte que consultes con tu abogado y es decir, te puedes negar a decir cualquier cosa mientras no tengas tu abogado con vos. Y el abogado debe tener acceso a los detalles de las acusaciones que te dan para que entonces pueda preparar legalmente tu defensa. Aquí no existe eso. Son abogados nombrados por gobierno, empleados del Estado, que dependen sus salarios, dependen de la obediencia al Estado. Y aún cuando a veces se haya hecho contacto con algún abogado defensor, no se le dan los documentos necesarios para saber de qué está siendo acusado el reo, sino que llegan totalmente sin preparación a la audiencia. Es decir, hay una falta de, incluso de disimulo en la forma grotesca en que este tipo de acusaciones y procesos se están llevando a cabo. Ahora, esta acusación que no tiene base jurídica y que por el otro lado viola totalmente el debido proceso y que para todo mundo es claramente una acusación política, ha generado mucha indignación, mucho repudio, no de hoy, desde hace meses, desde que está preso el obispo y otro sacerdote entre la ciudadanía nicaragüense y también en la comunidad internacional. ¿Qué gana la dictadura de Daniel Ortega con fabricar este juicio, este juicio tan burdo contra un obispo? ¿Le acarrea algún costo internacional o nacional? A mi juicio, este juicio, esta acción contra Monseñor Álvarez es la medida políticamente más costosa en la que ha incurrido Ortega en un buen periodo de tiempo. Incluso, por ejemplo, la expulsión de las monjas de la caridad que ha causado estupor internacionalmente porque nadie jamás puede acusar a las monjitas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta de ser enemigas del Estado, de ser política. Esto causó un gran golpe, pero ya atacar a un obispo y tenerlo preso y estar haciendo este tipo de acusaciones realmente está representando un derrumbre tremendo de la poca credibilidad, si acaso le quedaba alguna, del gobierno de Ortega. Esto está siendo visto en el mundo entero con asombro. Le va a aumentar el costo político, aunque a veces parece que no importa mucho, no les importa mucho el costo político de sus acciones. Pero esto sí, pues es una, aún dentro de la misma ciudadanía nicaragüense, entre los mismos miembros del Estado, dentro de los miembros del ejército, si alguno de ellos tiene algunas nociones de derecho, si existen algunos abogados dentro del régimen sandinista, ellos estudiaron en derecho cómo son las exigencias mínimas de un proceso penal y están viendo flagrantemente cómo se violan cada una de esas disposiciones. Entonces me pregunto yo, ¿no habrá también un aumento en la satisfacción, en la conciencia de muchos servidores públicos que, por muy necesitados que estén del Estado y de su salario, conservan alguna capacidad crítica? O sea, esto es un acto sin precedentes, nunca, incluso en la historia de Nicaragua jamás se había echado preso a un obispo. Bueno, la única excepción es el asesinato del obispo Valdivieso en el siglo XVI, pero hemos tenido dictaduras, hemos tenido Celaya, hemos tenido Somoza, pero prisión contra un obispo no se ha visto y todavía no estoy seguro en qué país de América Latina. Por otro lado, desde que el obispo estaba acercado en la curia de Matagalpa, donde estuvo más de una semana hasta que fue asaltado por la policía, desde entonces se conocen distintas versiones de que el régimen le ha ofrecido a Monseñor Álvarez, a cambio de la cárcel y a cambio de una condena judicial, el destierro, que se vaya de Nicaragua. Y el obispo ha dicho, yo soy el obispo de Matagalpa y aquí me quedo. No he cometido ningún delito, aceptando en este caso pues el sacrificio que significa la cárcel. ¿Cómo se lee el mensaje de Monseñor Álvarez al asumir esta esta condena, esta situación? Así, hasta la fecha, la posición de él es un acto de extrema valentía, porque él podría, incluso hay informaciones de que el mismo Vaticano ha estado tratando de negociar con la presidencia la salida por al menos por un tiempo de Monseñor Álvarez. Y le han presentado el dilema a él, ¿no? Que es preferible que pueda hablar del exterior o que esté sumergido en una mazmorra en Nicaragua en completo silencio. Es una situación sumamente difícil y difícil para él. El hecho de renegarse al irse al exilio, que es una salida relativamente, la menos costosa para la dictadura. Sería un triunfo de la dictadura de que logró callar al obispo, logró sacar, logró anularlo, sacándolo del país. Pero si lo echa preso y el obispo acepta heroicamente ese destino tan duro de estar preso en las condiciones carcelarias de Nicaragua, de total aislamiento, etcétera, esta situación le crearía una... sería una manifestación de mucho heroísmo y al mismo tiempo una condena implícita a un gobierno que tendría en sus manos una papa caliente, una... un motivo de irritación permanente, de indignación permanente nacional y mundialmente. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué... yo como cristiano quiero que le quisiera pues que el Espíritu Santo impire a Monseñor Álvarez, a la conferencia episcopal y al misma a la misma Roma sobre el camino mejor a seguir por el bien de Nicaragua y por el bien del mismo obispo. ¿Cómo evalúas lo que ha sido hasta este momento la reacción de la conferencia episcopal? Hemos conocido expresiones de que están en oración, el arzobispo Brenes ha brindado algunos comentarios pero en términos generales hay mucho silencio, la gente dice por qué, incluso algunos sacerdotes han criticado y han dicho por qué no se pronuncian de manera clara la conferencia episcopal denunciando lo que está señalando en esta conversación, que estamos ante ante un acto injusto, ante un acto además fabricado políticamente por el gobierno en contra del obispo. ¿Ha logrado el gobierno silenciar a la conferencia episcopal de Nicaragua? Sí, hay dos posibles explicaciones. Una es que ese silencio se debe a que están tratando de agotar a través de vías diplomáticas y muy discretas alguna negociación a favor del obispo Álvarez y que piensen que si ellos se pronuncian críticamente del gobierno se va a anular esta posibilidad. Eso se aplica también a Roma, a la posición del Papa Francisco, que es también muy callada, de que sea una especie de tregua para abogar a favor del obispo. Pero pues, yo lo dije una vez anteriormente, si esto no produce resultado, si el juicio sigue adelante con todas sus barbaridades y terminan condenando e encarcelando ya con una sentencia firme al obispo Álvarez, quiere decir que fracasó ese silencio y sería ya entonces imperativo denunciar la anomalía que el Roma o que la conferencia episcopal nicaragüense en primer lugar denuncie esas anomalías jurídicas, tendría muchísimo peso y sería un respaldo moral tremendo a la iglesia de Nicaragua. Claro, se arriesgarían quienes los hacen a que también los echen presos. Parte de la prisión contra el señor Álvarez es también para mandar un mensaje a la conferencia episcopal, incluyendo al cardenal Brenes, de que si se descuidan en la forma de hablar y de actuar, ellos mismos pueden terminar en la cárcel y que el gobierno no se va a tener, no se va a detener ante nada ni ante nadie. Entonces se puede pensar de que el obispo Brenes y la conferencia episcopal estén atemorizados. Pero ahí hasta cuándo ese temor, esa prudencia por evitar la cárcel puede ser justificada ante una institución que tiene el deber de solidarizarse con las víctimas, sobre todo si son de su propia iglesia, de su propia jerarquía y el deber de denunciar, de hablar, de decir la verdad, aunque le cueste, como le costó a Cristo, su testimonio a favor de la verdad y de su y de su y de su y de su papel redentor. Hay otros siete religiosos que también están siendo acusados por delitos políticos como conspiración y propagación de noticias falsas. Están presos en la cárcel del Chipote. Hay otros que incluso han sido condenados a los que se les ha atribuido delitos comunes. Es decir, no estamos ante un hecho aislado, sino ante una especie de ataque bastante frontal contra representantes de la diócesis de Matagalpa. En primer lugar, antes fue el obispo Baez de Managua y han sido otros sacerdotes en distintos puntos del país. Sí, y lo que es preocupante es que este tipo de ofensiva contra la iglesia no solamente tiene un cariz político, porque se puede aplicar como un intento del gobierno de tener una iglesia sometida, silenciosa o cómplice, pero el hecho que también hayan expulsado las hermanas de la caridad de Teresa de Calcuta, que hayan cerrado la fundación Fabreto, que trabajaba con los niños pobres en el norte del país y en una forma totalmente apolítica. Y hay encerrado también muchas ONG evangélicas que trabajaban en función religiosa y caritativa. Denuncia, revela que además de un ánimo político existe un ánimo antirreligioso. Es decir, un deseo expreso de golpear a la fe cristiana en Nicaragua, porque de otra forma no se explica el caso de las monjas de la caridad y no se explica que no se limiten a atacar a los clérigos que consideran opositores al gobierno, sino que estén impidiendo procesiones, impidiendo actividades, impidiendo la llegada del país de muchos sacerdotes, expulsando a otros. Me decían hace poco, pero no lo he podido comprobar y habría que investigarlo, que hay que 60 sacerdotes nicaragüenses se han ido voluntariamente de Nicaragua. No lo sé, podría ser exageración, pero sí hay una situación de ataques no solamente políticos, sino como te decía Carlos Fernando, un ánimo antirreligioso, claramente manifiesto en la incidencia que acabo de mencionar. Pero por el otro lado, el régimen tolera actividades religiosas en diócesis, en las cuales aparentemente tienen cierta complacencia de obispos o de sacerdotes. Y ahorita, la semana pasada, por ejemplo, en Masaya, prohibieron por la fuerza la procesión en honor a San Sebastián y también han prohibido otras procesiones. Es decir, hay un ataque al derecho de reunión, al derecho de libertad religiosa, religiosa y también claramente el régimen pareciera que lo que quiere impedir es que las personas se congreguen de alguna manera, que salgan a la calle en una procesión o incluso que se reúnan a orar en un templo. Sí, es una manifestación de que el régimen tiene terror, tiene mucho miedo del pueblo. sabe lo que pasó en el 2018, sabe que el pueblo mayoritariamente lo aborrece y que si el pueblo tuviera oportunidad de tomarse las calles, lo volvería a hacer. Entonces, ese temor es lo que mantiene tanto policía en la calle, mantiene tantos presos en las cárceles, mantiene esas prohibiciones, porque un gobierno democrático y con respaldo popular no tendría temor de permitir las manifestaciones, de permitir la congregación, las reuniones, la actividad opositora. Este es un régimen atemorizado. Tiene una doble imagen, una imagen de un poder, de un régimen poderoso, que no le tiene miedo a nada, que no reparen los costos políticos de sus acciones, pero también es un régimen que le tiene muchísimo temor a su pueblo. Por eso se echaron preso todos los candidatos a opositores en las elecciones pasadas, tenían terror de que cualquiera de ellos le quitara, acumulara mucho respaldo popular y tienen ese terror de que haya incluso procesiones religiosas, porque donde ven congregados a 10, 20 o más nicaragüenses, tiemblan. Esa es la realidad. Esta semana, el 10 de enero, Daniel Ortega cumplió 16 años consecutivos en el ejercicio del poder, superando incluso a Somoza García, a Celaya, y en realidad son 27 si se suman con la década en la que también gobernó en los años 80. ¿Qué impacto puede tener esta cruzada contra la Iglesia Católica en los planes de sucesión dinástica del régimen de Ortega que ya están en marcha? El propio 9 de enero dijo, aquí Rosario Murillo es la copresidenta, una figura que no existe legalmente en la Constitución, pero lo que está diciendo es, el poder está compartido y será también heredado a ella y a mi familia. Sí, evidentemente estamos viendo una reproducción de lo que ya Nicaragua padeció con la dinastía de los Somoza. Parecía inconcebible que se iba a repetir este fenómeno en nuestro país, un fenómeno de una dinastía que debido a su prolongación y precisamente a su carácter continuista y dinástico provocó al final una tremenda guerra civil. Pues vamos, me parece encaminados en la misma dirección porque Rosario Murillo claramente es una cogobernante, hay quienes afirman que incluso ella maneja mucho más el día a día y toda la administración interna del Estado mucho más que el propio Ortega y está claro también de que están previendo que en caso de la desaparición de cualquiera de los dos, la sucesión continuaría a través de Laureano u otros miembros de la familia presidencial, lo que también evidencia temor, o sea, desconfianza. La desconfianza de que nadie fuera de la familia es confiable, es digno de recibir poder porque es una especie de un régimen que no tiene una coherencia interna debido a una ideología como podía ser la ideología del Partido Comunista Cubano, sino que es sencillamente una familia que busca a través de las presiones, las amenazas y al mismo tiempo de la prebenda construir un círculo de apoyo a su alrededor, pero que fuera de este íntimo círculo familiar no tienen confianza en nadie, incluso el hecho por ejemplo que han mantenido continuamente en el poder el general Avilés demuestra una desconfianza hacia otros miembros del Estado Mayor, una desconfianza de los altos militares del ejército que tal vez podrían tener una actitud más independiente. Entonces se han aferrado a un militar sumamente servil para mantenerlo indefinidamente a la cabeza del ejército, pero de nuevo son manifestaciones de miedo. La pregunta es si es viable una dinastía familiar. Hasta hoy estamos ante una dictadura familiar que se ha impuesto digamos con altísimos costos y muchísimos sufrimientos para el país. Ahora puede delegarse el poder como una dinastía tomando en cuenta el desgaste que ya se está generando dentro de las mismas grupos de los altos funcionarios públicos. Ahora hay funcionarios públicos que están también acusados de los delitos que señalan a los presos políticos. Otros están acusados de corrupción y todos dicen que ni siquiera pueden viajar fuera del país porque les tienen retenido los pasaportes. Sí, de nuevo, Carlos Fernando, hay mucho temor en la pareja gobernante. Por muy confiados y poderosos que se vean, todo ese tipo de precauciones contra sus propios servidores públicos es señal de que no confían ni siquiera en los que están cerca de ellos. ¿Qué tan factible sería continuar la dinastía? Pues la historia está llena de sorpresas. No sé si podríamos caer en una situación parecida a la de Corea del Norte, donde el primer King Il-sung heredó su trono a su hijo y su hijo a su nieto. Pues en esa dirección vamos. ¿Será factible o no? Es una tremenda interrogante. Se han visto tantas cosas sorprendentes en la historia, pero sí se están arriesgando a un juego sumamente peligroso que lo más probable que termine muy mal, sobre todo para ellos. Y ojalá que recapacitaran y buscaran una ruta de reconciliación, una ruta como lo intentó Luis Somoza. O sea, Luis Somoza, que heredó el poder de su padre Anastasio, estaba consciente de los peligros de la sucesión dinástica y él cambió la constitución para evitar la reelección. Él estuvo opuesto a que su hermano Anastasio quisiera también llegar a la presidencia, pero no fue escuchado dentro de la familia. Tengo evidencia de las ciertas disputas internas que hubieron entre los miembros de la familia Somoza, precisamente porque temían que esa persistencia de Anastasio Jr. en el poder iba a producir como efectivamente produjo. Es decir, es un juego muy imprudente. Ojalá que dentro del mismo círculo del gobierno, entre la misma familia Ortega, hubiera un poquito de mayor madurez e inteligencia para pensar a largo plazo, aprender de la historia y ver que lo que más le conviene a ellos mismos y al país sería una reapertura democrática, una negociación con la oposición, con los países del mundo, a fin de dar un poquito de oxígeno, liberar a los presos políticos y anunciar una voluntad más cooperativa, menos antagonística, que no pensemos que su voluntad es crear una Corea del Norte en Centroamérica, porque también continuar contra viento y marea en esta tradición no solamente va a producir mayores disensiones dentro del Estado, acordémonos que gran parte de los sandinistas que estaban con los Ortega lucharon contra la dinastía somocista precisamente porque era una dinastía. Entonces van a ver que hay una nueva dinastía y se va a ver más difícil de justificar y hay el peligro de que al cerrarse todas las vías cívicas, la posibilidad de una apertura, de alguna salida democrática, va a haber la tentación de algunos sectores de recurrir a la violencia, pensar en atentados, de armarse. Eso ha sucedido tantas veces en la historia de Nicaragua. Entonces sería mucho más sensato que dentro de la misma familia Ortega hubiera quienes, como lo hizo Luis Somoza, tuvieran un poco más de visión y hubiera que lo que más le conviene al país y a ellos mismos sería buscar una salida distinta de la coreana, una salida de democratización gradual, hacer concesiones, tener la inteligencia de ver que es más conveniente negociar con el mundo entero, recuperar credibilidad y legitimidad, que mantenerse obstinadamente en una ruta sumamente peligrosa como ha demostrado la historia. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.